Hay una gloria de Dios aquí hoy, mi Dios es experto en Reventar los candados, en abrir las puertas, no hay cerrojo Que se le resista y hoy vamos a declarar que vamos a salir Hay libertad para nosotros, yo estaba orando mientras los Siervos de Dios vienen y van, yo quisiera que usted viniera A estar con nosotros aquí en la maratónica, los siervos Vienen, entran, aquí hay gente orando, gente clamando Es un ambiente de milagros y mientras Pedro estaba en La cárcel, oiga bien esto, la iglesia oraba, la iglesia Clamaba, hay gente orando para que nosotros podamos Declarar, para que nosotros podamos creer que vamos a salir Vamos a salir de qué pastor, es que la deuda es una cárcel Yo lo sé, usted lo ha vivido y nos sentimos presos y nos Sentimos sin salida, los celos Qué horrible vivir con celos y es una cárcel espiritual que De la cual mucha gente no logra salir porque se siente que en Su espíritu que algo se quiebra, algo se destruye cada vez Me enfermo, los celos se enferman, levanto mi mano hoy en el Nombre de Jesús y yo siento que hay alguien que me dice Pastor yo vivo con celos, lo vivo, lo siento y ya no soy yo Y cuando hablo y cuando miro ya no me siento yo, hay alguien Que lo sufre también y quien lo sufre sabe de lo que estamos Hablando, la droga, el vicio es una cárcel, una cárcel Espiritual, mental, social de la cual no logramos salir Ese que está en droga no es usted, ese que se alcoholiza no es usted En el nombre poderoso de Cristo Jesús hoy es noche de libertad en Iberoamérica Levantamos nuestras manos y declaramos que Él me dará la salida Porque no lo dice conmigo, Él me dará la salida Juntamente con el problema, juntamente con esto que ha venido a mi vida Él me dará la salida, hay una palabra por favor vaya conmigo Al libro de los hechos capítulo 16 versículo 23 Hechos 16 versículo 23 dice después de haberlos azotado mucho Eso hace la cárcel, es un azote, los celos es un azote constante ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué es lo que hace? Hay alguien que lo está viviendo pero hoy vamos a tener salida Lo vamos a tener, yo lo veo usted no más familias encarceladas Ah hay alguien padeciendo en tu cuarto, en una de las habitaciones Pero todos, todos los miembros de esa casa vivimos en la misma cárcel Todos los miembros de esa casa nos sentimos en esa misma azote del enemigo Y dice que los echaron en la cárcel mandando al carcelero Que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró Oiga bien esto, los pies en el cepo Pero a la medianoche, aleluya Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Alguien puede recibir hoy todas las puertas Ni una sola quedó cerrada Todas las puertas, todas las puertas se abrieron De un momento a otro el terremoto sacudió a esa cárcel Pero yo le pregunto a usted que provocó el terremoto Que lo provocó, hay unos elementos aquí en esta porción Que yo quiero que hoy los tomemos juntos Y yo le voy a decir que estos son los errores Que el enemigo comete cuando lo mete a usted y a mí En una cárcel, si son los mismos errores Él no ha cambiado, él sigue cometiendo los mismos errores El enemigo se equivocó con Pablo y Silas Y se equivocó con usted y conmigo Número uno, mire dice mi Biblia en versículo 24 Que los metió, ahí está el primer error Pastor de que habla, ahí está el primer error Los metió juntos y mi Biblia dice que donde dos o tres Se pongan de acuerdo ahí está él, aleluya Que error cometió más grande, que falta de visión Así que yo quiero decirle hoy Cuántos están con usted, uno, dos, tres Cuántos hay o solo estamos usted y yo Nos ponemos de acuerdo hoy y vamos a salir De esta situación, vamos a salir Las drogas van a abandonar mi casa Las drogas van a abandonar mi familia Mis hijos salen de esa cárcel espiritual Tome el teléfono ahora, si usted está teniendo hoy Un familiar, alguien o usted que nos ve Y dice pastor ya no quiero salir de ahí Pongámonos de acuerdo, póngase de acuerdo Conmigo hoy, ¿por qué? porque dice que ese Fue el primer error, los metió, los metió En el calabozo de más adentro no importa Que tan adentro estaba, estaban juntos No importa que tan profundo esté pero Estaban juntos y ahí hay poder en la Comunión, hay poder en la intimidad cuando Dos personas se juntan oiga hay un fuego Hay un fuego de Dios que cambia las Circunstancias, segundo error, véala conmigo Mire qué error comete el enemigo, dice que Les aseguró los pies con un cepo, les amarró Los pies y no la boca, aleluya, les amarró Los pies pero les dejó libres los labios y Mientras usted tenga su boca para alabar al Señor, para darle honra, para darle gloria Usted va a salir de esa cárcel donde esté Yo no sé qué expediente tiene hoy como Decía el pastor hace un momento, yo no sé Cuál es el resultado, yo no sé cuál es el Dictamen médico que usted tenga hoy, vamos a Salir en el nombre poderoso de Jesús Mientras yo tenga fuerzas, mientras tenga Labios para abrirlos voy a declarar que no Voy a tener el final de todos los hombres Mi final no va a ser el final de todas las Personas, a mí algo me pasará, aleluya yo no Sé quién está sintiendo hoy algo de Dios Yo no voy a tener ese final, si tengo Amarradas las manos, la deuda me amarró Pastor ahora no puedo ir a ningún lugar Estoy atado por las circunstancias, estoy Atado económicamente pero tiene labios Pero tiene boca con que alabar a Dios Pero tiene boca para hoy tomar ese Teléfono y llamarnos y decirnos yo creo Esa palabra voy a salir de esta cárcel Oiga eso es lo que le va a decir a la Persona que le conteste el teléfono voy a Salir de esa cárcel espiritual, voy a salir De esa cárcel de dolor, de angustia ya no Más, sabe que me duele que hay gente que Que ve normal esa cárcel, que ya se Acostumbró a esos barrotes, ya se Acostumbró a que esto es parte de mi Vida, levanten la mano conmigo iglesia Del continente por favor hay alguien en el Perú, claro el glorioso Perú, hay alguien En Perú que hoy cree conmigo que puede Salir, que cree conmigo que va a ir más Allá, que dice pastor salgo Bolivia, esas Montañas preciosas hay gente ahí que hoy Se levanta y dice estos barrotes no forman Parte de mi paisaje, aleluya estos barrotes No forman parte de mi paisaje de aquí Salgo y se van a abrir estas puertas y Usted me va a decir pastor pero no hay Forma es que usted no entiende pastor Vladimir que no hay forma no no se Preocupe los terremotos vienen cuando hay Gente que le ataron las manos, le ataron Los pies, le ataron las circunstancias pero Su boca sigue libre su boca sigue intacta para Honrar al Rey de Reyes y Señor de señores Póngase de acuerdo conmigo tome el teléfono Ahora mismo en el nombre de Jesús por favor Vamos a tener nombres acá hoy de gente que Sale de la cárcel diga conmigo voy a salir Aunque todos digan lo contrario tercer error Que cometió el enemigo por favor déjalo Conmigo tercer error dice que les aseguró Los pies en el cepo pero a la medianoche Pablo y Silas gran error cantada los dejó Cantar y la alabanza mueve los cielos lo Saben verdad chicos de la alabanza acá lo Saben todos lo sabemos aquí que la alabanza Mueve los cielos a nuestro favor crea Bendición crea favor crea bendición a tu Vida y trae resultados extraordinarios el Cielo se está abriendo y cuando el cielo se Abre las puertas en la tierra también y Cuando el cielo se abre las bendiciones en La tierra también así lo declaramos hoy en El nombre poderoso de Cristo Jesús Saben el tiempo de maratónica es uno en el El cual como cuerpo de Cristo como comunidad Nos levantamos en fe lo hemos hecho ya por 30 años Creyendo en las promesas de Dios Esperamos que esta palabra que escuchaste haya sido de Bendición para tu vida y si sientes en tu corazón Hacerlo te invitamos a que siembres a que hagas una ofrenda en este Ministerio y nos permitas seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio Haciendo clic en el botón donar que aparece en pantalla Que el Señor te bendiga y sigue disfrutando del contenido de Enlace Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!